Informativos Montecano, 930 AM, cuesta al día. Hora 9, la temperatura 18 grados. El transporte urbano en Montevideo comenzará a mermar sus servicios hoy a las 18 y 30 horas. Las líneas interdepartamentales mantendrán sus frecuencias hasta las 21.30, aunque los horarios dependerán de las empresas. Mañana primero de enero no habrá ómnibus debido a que se celebra el Día del Transportista. El estacionamiento tarifado en el centro Cordón y Ciudad Vieja funciona con normalidad en esta jornada. La intendencia de Montevideo indicó que mañana el servicio será gratuito en todos los puntos de la capital. La policía caminera implementó un operativo especial ante el incremento del tránsito vehicular que se está registrando en rutas. Los efectivos controlarán que se respeten las velocidades máximas y se realizarán espirometrías de forma aleatoria. La Dirección Nacional de Bomberos recomendó que esta medianoche se realice un uso responsable de la pirotecnia. Las autoridades exhortan a que sean los adultos los que la manipulen y que siempre sean espacios abiertos y despejados. Desde la próxima medianoche regirán los nuevos costos de las tarifas públicas dispuestos por el Poder Ejecutivo. Las naftas mantendrán una suba del 6,19%, mientras que el aumento para el supergas será del 6,9%, en tanto que el gasoil no registrará cambios. En un telasuba será del 5% en promedio, OCE tendrá un 6,5% y en Antel habrá un aumento promedio de un 6,4%, mientras que el incremento para Internet será del 9,5%. El Poder Ejecutivo aseguró que los ajustes están por debajo de la inflación y de la proyección comercial de las empresas estatales. Al finalizar un nuevo año de tarea periodística, Radio Monte Carlo transmitirá hoy desde las 12.30 el clásico resumen noticioso La Historia y sus Protagonistas. Deportes. Peñarol presentará oficialmente este mediodía en conferencia de prensa a Mauricio Larriera como nuevo director técnico. El equipo carbonero retomará sus entrenamientos el próximo martes 5 de enero en Los Aromos. En Nacional hay incertidumbre tras conocerse que no se renovarán los contratos que vencen en esta jornada. Entre los futbolistas que no seguirán en el club tricolor se destaca Gonzalo Chori Castro y Sebastián Fernández. Roger Federer anunció su baja para el abierto de Australia para seguir su recuperación luego de dos operaciones en una rodilla. El escena internacional, el Papa Francisco no precedirá la misa de fin de año que se celebrará esta tarde en el Vaticano y tampoco la de Año Nuevo que tendrá lugar mañana, primero de enero, como consecuencia de una dolorosa ciática, informó hoy la Santa Sede. En Noruega continúan las tareas de búsqueda y rescate tras un deslizamiento de tierras que ha provocado el colapso de una decena de edificios que al momento generó la desaparición de al menos 10 personas. A esta hora aquí en Montevideo continuamos con tiempo fresco, cielo algo nuboso, 17 grados de temperatura, la humedad súbica en el 59%. Toda la información está en el principio de la pandemia. Toda la información está en el principio de la pandemia.